¿Dónde estás? Bueno y ahora si nos acompaña aquí en el estudio el señor Marcelo Prigioni que no vino solo, si, está acompañado en este día en relación a otras veces que viene solo, si Si, si, venimos acompañados, venimos con un amigo de más de 30 años realmente es muy bueno que la gente del interior de Santa Fe va para Córdoba y de lo que significa ir y vuelta Córdoba viene para acá Córdoba viene para acá Y este fin de semana toca acá Toca acá, toca acá este fin de semana Bueno, vamos a contarle primero Marcelo a la gente de que se trata lo que vamos a tener el domingo en la Basílica de Guadalupe En la Basílica de Guadalupe será el centro de atracción de aquellos que le gustan los autos antiguos clásicos, especiales de competición categoría de los troncos con muchos autos van a estar participando El TZ y también va a haber gente del Car Show Bien, te decía, ¿encuentra el número 19? El número 19 Nacional Multimarcas de Ford American Ford American Ford es un club de unidos solidarios por excelencia 19 años haciendo el bien sin mirar a quien ayudando a ayudar nada más ni nada menos que en la Basílica de la Virgen de Guadalupe va a haber suelta de palomas por la paz en el mundo va a estar el mensaje por altavoz a todos los que estén participando el Padre Olívio va a estar bendiciendo los autos es algo diferente es algo muy diferente vamos a tener la palabra de gente que está ligada al automovilismo internacional vamos a tener la palabra de Carlos Rochi en Santa Fe Jorge Nieto que también vienen de la falda no lo presentamos todavía así nos ordenamos está Kuki Moyano el Fred Moyano que es de Córdoba de la provincia de Córdoba concretamente de la falda sí señor y qué función tenés en la comisión directiva estamos en la comisión de deporte allá y todos los encuentros que se hacen bien a nivel de multimarca es toda la línea o sea que va recorriendo todos los lugares donde se hace un encuentro exactamente cuando la mujer lo deja sí lógicamente claro lo que pasa es que llegaste hoy y me decís me voy el martes claro son seis días hasta ahí el martes claro y con la excusa de este encuentro que está muy bueno algo recién comentaba Marce de que tiene que ver con el automovilismo porque va a haber exposición de autos la gente va a poder ver subirse algún coche pero es diferente por ejemplo a lo que vemos en un autódromo o en una carrera sí señor es más o menos así para que la gente se pueda acercar que pueda ir con la familia exacto que vean los autos como son y se tomen sus fotos y bueno de ahí se van entusiasmando y viendo cómo es American Fox esto es hace todos los años todos los años hace seis años con este en la falda hemos hecho ya el primero fue en el 2003 en el 2003 arrancamos con el primero en la falda American Fox tiene sus sedes en Argentina en todos lados en todos lados y gracias a Dios tenemos en Río Grande en el sur de nuestro país tenemos también en la falda tenemos aquí en la provincia en San Carlos con Daniel Ambor Marcelo con este también en Sunchales así que muchas cosas que se ponen de manifiesto en la mano de aquellos que la historia del automovilismo va ligada a la misma estos autos si con que se va a encontrar la gente que va a llamarse con todas las marcas más importantes del país es un multimarca muy diferente a cualquiera van a encontrar autos de todas esa por ejemplo tu camioneta esa es mi chata la chata de 1960 va a estar también en exposición si va a ser la niña animada ya que vamos a tener la presencia de la esposa que era de Petete esa camioneta yo la tengo de hace 5 años y la compré en vida mi amigo Petete que antes de irse me llamó me puso en sus manos la llave esta camioneta tiene que ser tuya autos como este camionetas que vienen de todas partes del país ¿cuántos autos más o menos? y yo calculo si las condiciones climáticas siguen como hasta ahora entre 250 y 300 autos que llegarán una gran cantidad a nuestra ciudad lo que tiene de diferente American Ford que ha cosechado donde va deja buenas amistades buenos auguros para la gente nosotros también viajamos mucho atención a esto no es que nos quedamos hay un encuentro en poco tiempo en Viale vinimos el otro hace dos domingos atrás estuvimos en La Paz Entre Ríos viajamos por el país el ida y vuelta la amistad fierrera sana no hay violencia hay familia la comunión de la amistad fierrera que se comparte la de Doge Torino Ford Chevrolet todos juntos y no hay violencia lo más importante aparte de esto que se va a notar la diferencia cuando la suelta de palomas va a ser el domingo a la mañana o todo el día todo el día arranca desde las 9 de la mañana que hay que ir a concurrir la entrada es un elemento no precedero bien eso se va a donar después no, no está directamente la gente de Cáritas parroquial perfecto con canastos para las donaciones porque de todas partes del país llegan y se juntan mucho nosotros no realmente a la gente no le pedimos nada no queremos plata nunca se tocó ni una moneda es más el asombro de la gente de la basílica se asombra cómo hacemos para seguir adelante no tenemos posicionidad jurídica y no la queremos tener porque es un compromiso nosotros somos todo lo que hacemos lo hacemos con el corazón hace un tiempo atrás en las Pampas de Córdoba se llegó una donación muy importante con un camión desde aquí solamente con el corazón seguimos fuimos a festejar el día del amigo con Kuki a Córdoba ¿qué pasó? se vino con nosotros y seguimos festejando Santa Fe así que el ida y vuelta de la amistad fierrera que se ha hecho siempre yo tengo 53 años y realmente siempre cultive eso de la amistad mi tío yo soy hincha de Ford por mi tío Federico que era un mecánico de transporte de colectivo de carga de distancia en la internacional y era hincha de Ford y mi viejo era hincha de Chevrolet imagínate de salir fallado mi viejo a mi viejo a mi viejo le gustaba ir a cazar y a pescar a mi me gusta ir a pescar pero soy hincha de Ford tengo la camioneta de mi el auto de mi tío el Falcon que yo puedo ver todos los días que yo uso era de mi tío Federico Luri y la camioneta que tengo era de mi mujer amigo así que sentimientos encontrados y con él somos amigos desde hace 30 años yo llegué a la falda un día y desde ese momento con Kuki hemos logrado el objetivo de estar siempre juntos también con Carlos Rocha que viene a hacer una fe Carlos Rocha es un partícipe número uno en el rally de la República Argentina que maneja el Comité de Seguridad con sus amigos Jorge Nieto y realmente la pasamos linda la verdad venimos a un fin de semana diferente ya mañana llegan muchos mañana ya empiezan a venir los autos mañana a la mañana ya tenemos los tres reservados tenemos todo un par de cosas importantes visitas a la cervecería de Santa Fe el sábado va a haber una movida ya que viene el paseo 4x4 de la falda vienen no solamente los Ford sino que también vienen los Chevro vienen y las 4x4 la falda donde quieren ir a ver nuestra playa así en Chaco Chico quieren ir a ver todo esto que ven por fotos o por videos quieren verlos personalmente algo diferente se mezclan muchas pasiones y también por supuesto los chiperos de siempre Oso Loco como lo tenemos aquí de conocido con el Barro Fest que lo vamos a invitar una vez más en noviembre queremos hacer un Barro Fest más este año lo voy a apoyar lo voy a ayudar como siempre ayudo a todos los zonales y el ida y vuelta que tiene eso porque si no fuera por ese ida y vuelta que yo hace muchos años hago con automovilismo a pleno realmente con American Ford hemos logrado también el objetivo es sumar los restados bien Marce volvió a decir la fecha el horario lo que tiene que llevar la gente y que es lo que vamos a tener es el 19º encuentro multimarca nacional en la basílica de la Virgen de Guadalupe a partir de las 9 de la mañana la entrada es un alimento no precedero actividad hasta las 7 de la tarde muchos regalos muchas cosas importantes va a haber periodistas invitados llega gran parte de Buenos Aires algunos medios calificados de Buenos Aires va a haber estar en Santa Fe Galas TV fugir de motores viene mucha gente realmente muchos periodistas que vienen el ida y vuelta de la amistad ferrera no se puede creer porque le pago perdón la expresión le pago para que vengan a estar cómodos para que puedan lograr el objetivo de vivir Santa Fe desde otro ángulo generoso cuando yo voy a otros lugares ellos me pagan el hotel me pagan entonces como yo le decía a Kuki vamos a estar asados mañana mañana noche pescado van a comer también pescado si pescado ya tenemos todo organizado todo organizado gente gracias nos veremos el domingo estoy ahí a dos cuadras las prigioni y usted vaya ¿me van a cortar la calle o no? no, si está todo cortado así que buena noticia no, pero a ver a ver le cuento algo las calles esto es bueno que lo preguntes las calles que van a estar cortadas van a ser piedras y piedras piedras y javier de la rosa sí, exacto después va a estar cortado Cuyen y Padre Genesio y las otras que ya son y no se puede no lo voy a usar es también Antonia Godoy y 12 de infantería las otras cuadras van a estar porque va a haber ambulancia servicios de emergencia vamos a tener todo eso preparado cualquier emergencia que haya entonces tenemos que estar listos para ese momento muchas gracias nos vemos el domingo y lo mejor para ustedes que se hagan desde Córdoba gracias por su viviente